Bueno, a mi me gustaría que fuera un único indolente, que no hubiera producción o función, que exista el grupo de personales. Esto sería fabuloso, lo que entonces todos los propios llamados a los líderes para estudiar, y para desarrollar más gente. Normalmente, intelectualmente, por supuesto, y no te vayas, porque te llamas bien. Te llamas bien, porque te llamas bien, para mejorar. Te llamas bien, porque te llamas bien, para mejorar.